¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos dicho que sí existen los imposibles, que la ciencia sí reconoce imposibles. Por ejemplo, la predicción de sismos. En la actualidad realmente es imposible predecir sismos. Pero también hemos dicho que el panorama de lo imposible cambia con el tiempo. El construir una computadora capaz de realizar varias decenas de miles de millones de operaciones aritméticas por segundo y que pueda colocarse debajo del brazo era no solamente imposible, sino absurdo, ridículo. De tan ridículo, era inmencionable. Ni siquiera los autores de ciencia ficción llegaban a poner en sus novelas esa posibilidad con estas palabras. Y el hecho es que estamos grabando esta cápsula en una máquina así, que ya es viejita. Las que tiene usted probablemente pueden con el doble o el triple. Y las que vienen, uff, ¿para qué le cuento? Entre la lista de las cosas... Cuando una cosa es imposible, queda completamente fuera de nuestra vista, metafóricamente hablando. Cuando avanza el conocimiento, a veces los imposibles empiezan a cambiar de aspecto. Un poco como el panorama en una carretera, lo hemos mencionado en otras ocasiones. Empieza usted a ver unas montañas a lo lejos, borrosas, poco claras. Lo que era imposible comienza a verse como una posibilidad. Y tarde o temprano, de alguna manera, aunque sea incompleta, aunque sea diferente a lo que uno imagino, eso que era imposible se volvió posible. La idea de volar es muy, muy antigua. Ha estado con nosotros prácticamente desde el origen de la... Deje usted de la civilización de nuestra especie hace unos 300.000 años, quizá. Pero no se hizo realidad sino hasta hace un poco más de un siglo. Y no se ha hecho realidad como mucha gente quisiera. Mucha gente imaginó la posibilidad de salir de su casa, tomar un helicóptero e ir a su trabajo. La realidad es que las máquinas voladoras son muy caras y que por el momento es absolutamente indeseable contar con un cielo lleno de máquinas voladoras. Primero, porque, ante otras cosas, aunque son extraordinariamente confiables, verdaderamente confiables, las máquinas voladoras requieren, para seguir siendo confiables, un mantenimiento terriblemente costoso. Y aún así, de vez en cuando se descomponen. Si tuviéramos volando todos los días millones de helicópteros o otro tipo de naves aéreas en el cielo, algunas estarían cayendo todos los días. ¿Con qué consecuencias? Tendríamos el problema de las rutas de vuelo, que el controlarlas sería casi imposible, la probabilidad de choque sería altísima, etc. Una vez que uno empieza a acercarse a realizar un sueño, se da uno cuenta de cuáles son sus limitaciones, que van cambiando también con el paso del tiempo. El desarrollo de sistemas de cómputo de alta velocidad, los nuevos sistemas de comunicaciones, etc. podrían hacer realidad un sistema de taxis aéreos que pudiera darle servicio a una fracción importante de la población de una gran ciudad. Ya empieza a ser teóricamente posible. Ya que se haga realidad, de nuevo, ese es otro boleto, pero puede hacerse realidad. Eventualmente, entonces, mucho de lo que vemos imposible en este momento puede volverse posible, aunque no como lo habíamos imaginado. Bueno, ¿y qué onda con la predicción de sismos? Mire, en este momento, y durante algún tiempo más, si nos preguntan, oye, ustedes los divulgadores, ¿es posible predecir sismos? La respuesta honesta, la respuesta responsable es no, punto. Ahora siga preguntando. ¿Han sido predichos sismos con éxito? Sí, hay cuando menos dos casos. Uno en China y otro en América Central. Que no fue muy sonado, pero recuerdo que en su momento comentamos de él en alguno de los espacios que hemos tenido a lo largo de estos montones de años. Bueno. Las técnicas que se usaron no sirvieron. En el caso de China, se logró una predicción de sismos, basándose, entre otras cosas, en el comportamiento animal, y al poco tiempo ocurrió otro terremoto mucho más grande que no fue posible predecir y que causó millones de víctimas. Es probablemente el terremoto más destructivo en términos humanos de toda la historia. Así que obviamente esa técnica no sirvió para nada. Ahora, ¿ha habido algún otro caso de éxito? Sí. En el 2002, esto lo va a encontrar usted en una página de la NASA. ¿Y la NASA qué tiene que ver con los terremotos? Ahorita le explico. En el 2002, se publicó lo que en su momento se llamó la predicción de Rundle-Tiempo. Rundle se escribe Rundle. R-U-N-D-L-E. Y el segundo apellido es Tiempo, como tiempo, pero con una A en lugar de una E. Si usted pone NASA Rundle-Tiempo 2002, le va a aparecer la liga. Estas personas, John Rundle y Cristina Tiempo, fue desarrollado por investigadores que inicialmente trabajaron en la Universidad de Colorado. El doctor Rundle está en la Universidad de California, en Davis. En la actualidad participaron también el Laboratorio de Propulsión a Chorro, el JPL de la NASA. Y el Departamento de Energía de los Estados Unidos fue el que dio el dinero. El Departamento de Energía, entre otras cosas, es responsable por el uso de la energía nuclear y muchas otras cosas más. El uso civil y militar de la energía nuclear. Bueno, John Rundle, que es director, bueno, era director en su momento de ciencia computacional y de iniciativa ingenieril de la Universidad de California en Davis y su equipo, su colaboradora directa, la doctora Cristina Tiempo, desarrollan en este sistema una predicción de terremotos a partir del primero de enero del 2000 únicamente en una cierta área de California. Esta predicción involucraba 10 años. Se dijo, bueno, entre el 2000 y el 2010 van a ocurrir tantos terremotos en la zona de California. En este lugar de aquí va a ocurrir un terremoto de magnitud 3 aproximadamente, aquí uno de magnitud 5 aproximadamente, aquí uno de magnitud 4 aproximadamente. Se señalaban los sitios específicos de los epicentros y las intensidades. lo que no decía la predicción era exactamente cuándo iba a pegar el terremoto. En estos 10 años en algún momento aquí va a haber un terremoto de 6, aquí un terremoto de 4, aquí un terremoto de 5. De los 16, esto es un dato antiguo que va a usted encontrar en la NASA, no lo estamos inventando, de los 16 terremotos de magnitud 5 o mayor predichos comenzando a partir del primero de enero del año 2000, 15 de ellos ocurrieron en el lugar y con la intensidad predicha. Apareció un trabajo publicado en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, en inglés Proceedings of the National Academy of Sciences, en febrero de 2002. Usted puede buscar en esa publicación, ponga Proceedings of the National Academy of Sciences, February o Feb 2002, Rundle, y le va a aparecer la liga y el artículo es gratuito, lo puede usted descargar. Estos investigadores utilizaron datos obtenidos en el terreno y también datos obtenidos por medio de satélites para detectar zonas de la corteza terrestre en esta región de California que estuviera cambiando de forma como consecuencia de la acumulación de tensión tectónica. Se mueven los continentes cuando la costa occidental del continente americano se mueve en contra de las planchas que forman el fondo del Océano Pacífico. ambas planchas se arrugan. Las arrugas del fondo del mar no se pueden ver desde el espacio pero las arrugas de tierra sí. Si además coloca usted sensores GPS muy precisos y otras cosas que le permitan detectar cambios en la forma de la corteza terrestre y le suma los datos tomados desde satélite utilizando señales de radar que permiten generar imágenes de radar de ultra alta calidad que le dan una idea tridimensional de la forma del terreno usted va comparando esos datos a lo largo de los años y puede ver qué zonas se están arrugando más y usted puede decir que en esas zonas va a ocurrir un sismo porque hay más tensión tectónica es donde la roca está más alterada por este movimiento de las planchas continentales y en donde podría ocurrir una ruptura que genere un sismo. Este proyecto resultó ser demasiado local el tratar de hacer eso en otras partes del mundo no funciona porque allí sí funciona por la forma en la que se mueven las placas continentales que generan arrugas que se pueden detectar desde el espacio y desde tierra con relativa facilidad muchos otros lugares parece que no funciona o para funcionar requeriría de una infraestructura tan terriblemente cara que ni siquiera los Estados Unidos podría ofrecerse en otros países del mundo si con trabajos la medio tuvieron prestada utilizando satélites que servían para otras cosas durante este intervalo así que no es una técnica que realmente se pueda utilizar en su momento entre las personas que trabajaron en este proyecto se encuentra la doctora Cristina Tiampo que en aquella época estaba en la Universidad de Ontario Occidental en Canadá William Klein de la Universidad de Boston y Jorge San Martín de la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro en Brasil es un proyecto real pudo hacer de manera muy limitada predicciones de sismos bueno y ahora qué estamos hablando de principios de siglo el pasado día 19 de abril hace poquito ocurrió una como parte de una reunión anual la reunión anual de la sociedad sismológica de América ocurrió un evento en el que un investigador del colegio de Boston del Boston College John Ebel es E B grande E L John Ebel este caballero y sus colegas presentan un trabajo en el que se dan cuenta de un patrón muy regular las fallas en la corteza terrestre son grietas que han sido producidas mayormente por el movimiento de los continentes empieza a arrugarse la plancha de rocas que forma el continente y comienza a grietarse y esas grietas son las fallas las fallas también las encuentra usted en el punto de reunión de dos placas continentales diferentes es la famosa falla de San Andrés es eso el punto de unión de dos placas continentales bueno cualquier lugar donde la corteza terrestre tenga una grieta de origen geológico no hecha por el ser humano pues dice usted que en ese lugar hay una falla una falla geológica bueno estos investigadores han encontrado algo curioso dicen oye yo tengo un mapa de las fallas aquí están las fallas de California y ocurren terremotos si yo veo que empiezan a ocurrir terremotos de magnitud cuatro o un poquito mayor alrededor de una falla porque estos terremotos pueden aparecer más o menos al azar en distintos puntos de California pero si empieza a aparecer un grupito a lo largo de pocos años un grupito de terremotos de magnitud cuatro cuatro y media una cosa así cerca de una placa de una grieta de estas de una falla al cabo de un tiempo corto relativamente va a venir un terremoto de magnitud seis punto siete o superior entonces esto es lo que ellos están proponiendo no le estoy diciendo que esto sea real y esto además solamente funcionaría para las fallas geológicas en California así que no es que esto no vaya a permitir hacer predicciones de terremotos muy fuertes etcétera etcétera en todas partes del mundo ni siquiera sabemos si va a funcionar en California pero el hecho es que se ha juntado suficiente información en estos años como para empezar a hacer estudios estadísticos más profundos del comportamiento de la corteza terrestre en California y en otras partes del mundo gracias a los sismógrafos es posible hacer un mapa cada vez más detallado de zonas del planeta en donde ocurren sismos usted puede encontrar en youtube y en el internet en general varios sitios en donde le presentan al globo terráqueo y le ponen puntitos de los últimos terremotos de magnitud generalmente cuatro o cinco superior en cualquier parte del mundo y lo que han encontrado estos investigadores es que en las fallas geológicas en California cuando empiezan a aparecer terremotos de magnitud intermedia cuatro cinco al cabo de poco tiempo ocurre un terremoto de una magnitud mucho mayor esto se refleja nada más en California no el doctor Evel y su equipo también revisaron otras regiones del mundo en donde existen datos bastante completos y de muchos años de terremotos donde se registran todos los terremotos por ejemplo Japón encontraron por ejemplo en el 2016 hubo un terremoto de magnitud 7.3 bastante sustancial cerca de Kumamoto se le llama el terremoto de Kumamoto y también está en el 2016 el terremoto de magnitud 6.2 en el en Totori central en la isla de Honshu y también el terremoto de 6.9 que prácticamente destruyó la ciudad de Cobb en 1995 en todos estos casos hubo varios terremotos de magnitud 4 muy cerca de la falla que luego generó el terremoto grande entre las conclusiones de este grupo de investigación es que este patrón no es perfecto hay casos documentados de terremotos grandes que no vienen acompañados por este cúmulo de terremotos de aproximadamente magnitud 4 o 5 pero esto ya empezaría a abrir el camino para algunos tipos de predicción si tiene usted una falla geológica y tiene una pequeña nubecita de terremotos de magnitud 4 o 5 alrededor de esa falla geológica póngase en guardia porque probablemente eso podría significar que viene un terremoto más fuerte en la misma falla geológica si este tipo de técnicas aunque sean incompletas empiezan a funcionar poco a poco podríamos empezar a generar un sistema aunque sea imperfecto pero mínimamente funcional de predicción de sismos cuánto tiempo puede tardar esto vaya usted a saber pero lo cierto es que lo que se veía absolutamente imposible en el siglo pasado comenzó a verse vagamente muy lejanamente posible a principios de este siglo como consecuencia del trabajo de Rondell y del equipo de Rondell tiempo y en la actualidad gracias a este nuevo trabajo de John Ebel comienza a crearse una base de información que puede someterse a prueba si en los años por venir empiezan a ocurrir estos patrones de terremotos de magnitud 4 o 5 alrededor de fallas geológicas y al cabo de poco tiempo viene un terremoto mayor entonces ya puede convertirse en una herramienta de aviso cada vez que ocurra este tipo de patrones de terremoto avísale a la gente es probable de hecho es casi seguro que a veces se hagan avisos que no se vuelvan ciertos no existe la certidumbre en esto pero si uno solo de esos avisos llega a tiempo para que la población se proteja razonablemente bien ella y sus bienes y con eso se logren salvar muchas vidas y los bienes de muchas familias entonces este sistema aunque sea muy imperfecto ya habría valido la pena considerarlo ya valdría ya valdría la pena considerarlo entonces ahí tiene usted poco a poco la ciencia va convirtiendo en posible lo imposible todavía es imposible predecir sismos pero estamos caminando en la dirección correcta gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias 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 gracias